Cada mañana, en Cadena Vial. ¿Qué han tenido ustedes tres cortes de gas? ¿Qué han estado ustedes probando con agua? ¿Caldera, la revisión también ustedes no la están pidiendo? ¿Más luz de radiadores por haber tenido que tener la casa? Imagino que sabrán, tendrán el histórico de averías, como le llamaba, sobre unas cinco o seis veces, en los casos de veintitantos días sin gas y sin agua caliente. Entonces, según decía el contrato, más de dos días sin suministro, ustedes hacían cargo del 50% de la factura y los gastos que ocasionara. Vale. Usted me reclama el abono del 50% de la factura, ¿verdad? Luego también agua, que ha estado usted probando bastante. Luego la caldera también, que pide usted, la caldera de revisión, que por supuesto también la tiene usted que pagar. Más la luz que ha gastado usted por los radiadores, porque tiene usted hijos, ¿no? Por lo que veo, ¿no? Sí. Ya, pero es que yo quiero comentarle a usted una cosa, señor Don Lázaro. Una cosa es que existe el problema del gas, donde nosotros somos los primeros que estamos obligados a tenérselo con el solucionar, y otra cosa es que usted intente meternos todas estas cosas que no tienen sentido. No, yo no intento meter todas esas cosas. Como usted comprenderá, si usted mira la factura del año pasado por estas fechas, yo pagaría como la mitad de gas. Más todas las veces que he tenido que estar intentando rearmar la caldera. Todas esas veces yo he tenido que estar con la caldera abierta, con el grifo abierto, sangrando la caldera, y eso, lógicamente, pues no me parece lógico que vaya a mi cargo. Vamos a ver una cosa. ¿Cómo me puede usted reclamar, señor, que ha hecho usted una revisión a la caldera, y me reclama usted hace a mí la factura de esa revisión? Hombre, si quiere, si me está fallando la caldera, después de todas esas cosas que ha pasado, si quiere lo pago yo. No, pero perdóneme, usted quiere que le abone el 50% de la factura, que me parece que se está usted ya pasando bastante. No, no, perdóneme, pero eso, si usted sale el contrato, está en el contrato. Perdóneme, señor, que llevo muchos años en este departamento de reclamaciones, y usted intente meter aquí 4 o 5 facturas para que se las paguemos. Mire usted, señor... No, yo no intento meter nada. Yo intento, por lo menos, no salir perjudicado en esta avería que ha sido vuestra culpa, no mía. No, 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 y le voy a decir otra cosa, tengo usted mucho cuidadito con las amenazas de juicio, ¿sí? Yo no le estoy amenazando nada. Si no, es que está usted, que si vamos a un juicio, que si voy a irme a abogado. Yo le estoy diciendo que usted haga lo que tenga que hacer, y yo, si lo creo conveniente, pues iremos al juicio y lo que tenga que hacer. Pues perfecto, pues perfecto, pues usted... Hagan lo que tengan que hacer. Pues claro, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estamos primeramente atendiendo y dándole la cara, porque ve usted que nosotros no nos escondemos. Lo que no tenemos ganas es de listos y de gente que engaña. Nosotros aquí no... No estoy diciendo que yo estoy intentando engañar. Usted, usted está... Pero señor, usted para redactar un informe como el que me ha mandado, para que este informe yo me lo pueda creer, asesore usted de alguien que sepa engañar. Pero usted es el típico torpe, o su mujer, yo no sé quién ha mandado esto. Usted es un gilipollas y a mí no me llama torpe porque me cago en su p... madre, ya está. Que ya me está tomando los coj... hombre. Me va a llamar a usted a mí torpe. Me va a faltar el respeto. Mándeme lo que me tenga que mandar por faso o por carta, y ya hablamos en los juzgados o donde haga falta. ¿Está claro? Te voy a cortar el gas. Y que sea la última vez que me llame torpe. Le voy a cortar el gas. Idiota. Le voy a cortar... Oye... Ponte el gas o haga lo que le dé la gana, idiota. Ponte tú cuando es, Edric, ¿qué pasa? Que te estoy llamando y está comunicando. ¿Sí? Oye. Dime. ¿Qué pasa? Que te estoy llamando y está comunicando todo el rato. He estado hablando con los de... ¿Y eso? Pues me he cagado en su p... madre, me he cagado ahora mismo. ¿Y eso? Dice que no van a cortar. Oye, no, pues ha puesto gilipollas, pues ha gilipollas. Me pongo, oye, me va a llamar a mí este estafador, me va a llamar a mí este torpe. Sí, ahora nos vamos a quedar sin gas, ¿no? Sí, ahora nos vamos a quedar sin gas. Pues me he quedado sin gas, ya ponemos una denuncia de la muerte. No, me he quedado sin gas, no. Señor Lázaro, señor Lázaro, le voy a cortar el gas. Anda, mire, chica... Me lo habéis gastado. Sí, joder, mire. Lázaro, soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Día que te está gastando una broma tu mujer. Sí, joder. ¿Cómo estás, simpático? Ahora mejor, pero vamos, si te cojo hace un rato... Si te cojo hace un rato. Bueno, un besote muy grande a los dos y al niño. Venga. Venga, que ha sido toda una broma. Hasta luego. Chao, chao, chao. En Cadena Día Atrévete. Con Javier Cárdenas.